y creo que esto que te estoy diciendo es para, de verdad, con buena leche lo digo, y con buena onda decilo, creo que te va a hacer bien ¿Decir qué? Que es gay Decí lo que vos sos Yo conocí a tu mamá y te conocí a vos hace muchos años cuando habían hecho una discoteca en la calle Hipólito y oye, claro ¿Te acordás de esa discoteca? Yo estuve ahí con muchísima gente amiga de tu mamá que formaba un clan de la elite, de la high society y yo conozco todo lo que en ese momento se decía de vos y bueno, yo jamás salía a decir nada jamás me puse en el lugar de Guido Zuller de mostrar cartas que nunca me mandaste, obvio pero jamás salía a decir nada pero vos hoy que estás representando un personaje este, macho men, con músculos implantados y un montón de cosas en la televisión creo que es hora de que te sinceres más que con el público, con vos mismo sincerate con tu yo interior vos decís que viste el secreto que lo ponés en práctica bueno, poné en práctica lo que aprendiste en el secreto eso de la metafísica y sé sincero y real con vos, sé auténtico tranquilo, tranquilo, está, bueno, ya está yo quería nomás ese mensaje te vi con ganas de decirlo Michi, te agradezco mucho por venir no, gracias a Jorge a todos ustedes por darme la oportunidad de aclarar cosas que durante mucho tiempo quedaron medio confusas y espero que hoy a la gente te quede claro para mí es como una reivindicación entre muchos que no me creyeron y que a partir de hoy, bueno empiecen, espero que empiecen a verme de otra manera vos sabés que estoy atravesando un momento muy difícil y vine hoy porque yo te agradezco no, yo te agradezco a vos gracias a vos muy bien, pasos, Michi